¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en CheggenLine vamos a ver un nuevo episodio de PunchClub y nada chicos espero que les guste espero que lo disfruten tanto como lo disfruto yo cada vez que filmo este grandioso juego vamos a ver si podemos mantenernos dentro del ranking que necesitamos porque aún estoy tratando de luchar por el tema este de seguir escalando la verdad pero no es tan fácil entonces voy a aprovechar toda mi energía toda toda mi energía para que irme antes y entrenar más por el día la verdad que prefiero asegurarme con eso eso no lo voy a hacer es complicado a lo mejor hay gente que se aburría con la repetición de las acciones pero en realidad en todos los juegos repetimos acciones y a mí lo que me anima a seguir es que quiero ganarle a todo el mundo pero no puedo jajaja es complicado esto es como un sims de pelea una cosa así voy a intentar recuperar vida porque estoy con poca vida la verdad pero no quiero pasarme el día entero durmiendo y tengo 84 de todo ya miren este tipo que me toca siempre es fuertísimo entonces si lo puedo ganar pasaríamos a un nivel superior por el momento tenemos más estamina que él y ha lanzado igual buenos golpes pero podríamos ganarle aún aún no me rindo tiene 50 estamina el tipo si lo dejo sin estamina yo creo que ganaríamos la pelea prácticamente entonces dice que él tiene menos skills que yo ojo veanlo vean de esa forma él tiene menos skills que yo y aún así me está dando una paliza y ahí ya lo tiré al suelo la cantidad de estamina que tengo yo y que tiene él podría darme un beneficio amplio no sé si ganar la pelea pero si darme un beneficio espero espero poder ganar la pelea es lo que espero o sea por primera vez en mi vida porque el tipo nunca me ha dejado ganar siempre me ha ganado muy rápido pero parece que esta vez la voy a ganar así que estoy feliz pareciera no estoy seguro así que hace una estamina y le pego el gran golpe y ganamos por fin por fin por fin por fin por fin entonces primera vez que le ganamos y Shaggy está subiendo de escalafón así que nos vamos a filmar en la próxima pelea vamos a ver a que le puedo dar la verdad entonces yo creo que voy el necesito el 15 y si se dan cuenta esta rama de skills no las puedo agarrar todavía por ningún lado o sea de aquí vienen esta viene acá ya entiendo necesito de esta para llegar a esta si se dan cuenta entonces ya necesito más puntaje no no me había dado cuenta de eso en serio nunca lo había mirado de esa forma entonces vamos a ver recién me acabo de dar cuenta necesito aunque sea dos puntos más y aún sigo herido brain damage daño cerebral como les digo nunca me había dado cuenta ya entendí por qué no lo podía hacer a mantenerlo en 4 es olvidarme un poco y seguir avanzando hacia arriba o sea ya no depender de que no puedo subir de que no puedo subir pero necesito esos dos puntos más allá de que me peguen ya me recuperé del golpe así que entonces yo creo que voy a dejar hasta ahí el entrenamiento este es el trabajo realmente me detiene mucho lo voy a intentar vamos a intentar por qué podría ser que podríamos ganar no sé más me baso en la estamina en serio la ganancia esta mina o sea eso sinceramente en cierto modo afecta mucho tengo un poquito menos que él espero recuperé pero recupere claro pero por cago el petado mal yo pierdo esta mina y él gana entonces podría tomarme una desventaja si me va a tomar una desventaja completamente pero aún sigue ganándome este tipo de que no le doy los golpes y eso afecta me va a ganar afecta el rendimiento completamente ay no puede ser que le pegue si no me llegara a dar ningún golpe ganó no puedo creerlo no no puedo creer que neta hermano le gané no puedo creer eso la verdad en serio no sé si tengo suerte o no no puedo creer la verdad que no me quedan dos derrida y le pegue como sí voy a ir por ese ven y acá está ya está activado no lo puedo creer le gane como mierda le gano en serio que no sé si tengo suerte o no porque la verdad que me quedan creo que dos derrida Y le pegue justo a tiempo, osea, increíble 1,2,1,2,3,4 Y ahora tengo un poquito mas de plagas que tenia, asi que Estamos bien Y cada vez que gano una pelea Aumento mi... Mi felicidad también Y cuando duermo también, obviamente Pero primero es que gano ese tipo de peleas Osea, he ganado dos creo Y realmente, realmente muy genial Osea, ganar esa pelea es increíble, increíble Voy a entrenar un poquito A ver si llego al 5 nuevamente con esto Y me tiro a la pelea Para no pagar gimnasio, gimnasio doble En serio Entonces, contra el nunca he peleado El tiene 7 estaminas Eso es muro Es como lo único que me gana Ah, y es la vida Entonces, puede ser que a lo mejor se canse mas rápido Pero se protege muy bien Si, podría ser que se canse mas rápido que yo Y eso me da una ventaja No estoy seguro si le pueda ganar Pero me da una ventaja Se protege muy muy bien Pero claro, si se cansa me da la ventaja Y ahí ya me está dando la ventaja Sobre todo si yo esquivo sus ataques Porque yo con cada golpeado gano Y el pierde estamina Entonces, ahí le pegue 14 Entonces, podríamos ganarle chicos Ya saben, no voy a ir despidiendo ya Suscríbanse al canal de carrera Déjenme like sin video Comenten bajo el Y saben que bajo mi banner Hay un link que dice unete al equipo Le hacen clic y los va a llevar directamente TGN Desde ahí pueden unirse al equipo TGN Comunicándose con ellos chicos Y viendo si es que quedan en el equipo Si fuera el caso chicos Ya saben, no firmen de inmediatamente el contrato Ok, se está recuperando Ok, se está recuperando Y ya saben, si fuera positivo la respuesta O sea, si lo dejaran en el equipo No firmen de inmediatamente No firmen de inmediatamente Asegúrense de estar firmando algo que desean firmar Y no algo que no Wow, le pegue mucho Y más que todo eso chicos Ya dependería de ustedes si lo firman o no Wow, wow, wow Así que lo dejo a su discreción Y a su decisión Y a su decisión Se llenó de vida el hijo de su mamá O sea, se llenó de esta mina Y me podría ganar Si yo lo dejo a decirme esta mina Ahora No, perdimos Así de ganar Wow, 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 wow Increíble Increíble En serio que sí En serio que sí Increíble, increíble We are Trainers that know your shape is better than ever You look even better than me Dicen que mi Mi entrenamiento ha mejorado mucho Y que Incluso soy mejor que Que no sé Que alguien más me dice Jejejeje Que he mejorado el rendimiento Así que eso es positivo Vamos a A darle lo mejor Igual necesito juntar los puntos de skill Tengo 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 que juntar los puntos de skill Tengo uno Y acá se va a acabar el día Y obviamente vas a bajar así que no hay nada que puedas hacer Voy a irme al trabajo, que son estos 50 dólares diarios Si puedo hacer los 100, feliz de la vida Entonces parece que sí, sí, logré los 100 y un poquito más de los 100 Así que nada chicos, ya saben, los veo en un próximo episodio De Punch Club Voy a comprar acá, así que nada chicos, los veo pronto